Mira, el primer gran tema es que la Muni estaba sin dinero, ¿ya? Ese es el primer gran tema, o sea, los ingresos igual a egresos, el primero de enero. Entonces ha habido una reingeniería absoluta, ¿ya? Para tener un saldo, a fin de año, de 150 millones de soles. El primer gran tema, sin plata no es nada. Los primeros 150 millones de soles, 80 millones, han ido a ollitas comunes. Después vamos a hablar de eso, hablemos primero de la foto. Pero para explicarte la foto macro. Entonces, ya teniendo saldo para gasto corriente, porque es renting de motos, hemos primero firmado convenio con la Policía Nacional. Para que la Policía se comprometa por escrito, en un acto público, hemos firmado convenio para que por lo menos 2.000 policías vayan en patrullaje integrado con serenos de Lima.